El bicarbonato de sodio es un producto doméstico muy popular, tiene muchos usos, como por ejemplo en la cocina, en la limpieza y en la higiene personal. Pero atención porque además de esto últimamente muchos atletas, deportistas, personas que hacen actividad física, lo están utilizando como un suplemento para mejorar el rendimiento físico. Y la pregunta es, ¿esto es real? ¿Qué dice la ciencia al respecto? Y en tal caso, ¿cuáles son las cantidades y las formas de consumir al bicarbonato de sodio para mejorar nuestro desempeño físico? Y quedate en este vídeo porque no solamente vamos a ver los beneficios comprobados del bicarbonato de sodio, sino que además luego también vamos a detallar cuáles son las posibles consecuencias negativas de su consumo, si es que no se lo hace correctamente. Empecemos por lo primero, ¿qué es el bicarbonato de sodio? Se trata de una sal ligeramente alcalina formada por iones de sodio y bicarbonato. Esta sal mineral se encuentra normalmente en la naturaleza, por ejemplo, disuelta en aguas de manantiales. No obstante, la forma más común que tenemos de consumirla es en este polvo blanco, inodoro y no inflamable que podemos encontrar en cualquier supermercado o en cualquier farmacia. Y para entender cómo funciona el bicarbonato de sodio y qué efectos tiene en nuestro cuerpo, primero debemos entender cuál es el concepto de pH. En química el pH es una escala que se usa para determinar cuánto de ácida o de alcalina es una solución. Y en esta escala se toma al número 7 como el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque 7 es el pH que tiene el agua pura. De esta forma, todo lo que está por encima de 7 en la escala de pH es considerado alcalino, mientras que lo que está por debajo de 7 es considerado ácido. Tal vez, escuchando estas palabras, te venga a la mente la marca de una vieja y popular bebida gaseosa. Y no es casual, ya que supuestamente su fórmula original tenía la capacidad de elevar nuestro pH por encima de 7, algo que resulta muy útil y necesario a la hora de quitarnos la sensación de acidez estomacal. Y es por esto que, supuestamente, la 7-Up puede levantar nuestro pH para llevarlo hacia lo alcalino y evitar esta acidez. Y digo supuestamente porque las fórmulas de la gaseosa han cambiado y actualmente está comprobado que está muy lejos de eso. Pero no nos vayamos tanto por las ramas porque hay mucho más en este video que te aseguro que te va a interesar. Sigamos ahora hablando del pH y viendo cómo el bicarbonato puede afectarlo. Y tenemos que entender que los niveles de pH en nuestro cuerpo son diferentes de acuerdo a cada órgano, a cada parte del cuerpo humano. Por ejemplo, nuestra sangre tiene un pH de aproximadamente 7.4, mientras que el ácido que se encuentra en nuestro estómago tiene un pH de 1 a 3. Es decir, que es muy ácido y es lógico que sea así porque su función es la de descomponer a los alimentos que van ingresando al aparato digestivo. Curiosamente, el pH de nuestro cuerpo está estrictamente regulado, lo que garantiza su correcto funcionamiento. Y esta regulación es la que se conoce como equilibrio ácido-base y está regulada principalmente por nuestros riñones y nuestros pulmones. Sin embargo, y mucha atención con lo que viene ahora, ciertas condiciones de salud y ciertos factores externos pueden alterar este equilibrio. Y uno de estos factores es el ejercicio de alta intensidad, también conocido como ejercicio anaeróbico. Sucede que durante el ejercicio anaeróbico, durante el ejercicio de muy alta intensidad, la demanda de oxígeno por parte de nuestro cuerpo es muy elevada, a tal punto que llega a exceder la capacidad que tenemos de tomar oxígeno del medio ambiente y poder procesarlo. Como resultado de esto, nuestros músculos en ese momento no pueden depender exclusivamente del oxígeno que podemos darle para producir energía. Y es por esto que cuando elevamos la intensidad del ejercicio, nuestros músculos se ven obligados a cambiar la vía por la cual producen energía. Pasan de una vía aeróbica a una vía anaeróbica. Si bien las investigaciones científicas hasta la fecha aún no terminan de comprender exactamente cómo funciona este proceso, han determinado que un subproducto importantísimo de la vía anaeróbica es el hidrógeno. Y ocurre que en presencia de demasiado hidrógeno en los músculos que están trabajando, hace que disminuyan su pH creando un ambiente ácido, lo que conduce a esa sensación de ardor muscular que muy posiblemente hayas experimentado. Por ejemplo, a la hora de hacer un cambio de ritmo importante, un sprint final en una carrera o en un entrenamiento, o también, por qué no, al levantar demasiado peso en el gimnasio. O también al hacer algún entrenamiento de alta intensidad, como un HIIT o un entrenamiento de crossfit. Y con esto, contrariamente a la vieja creencia popular, para los investigadores, el ácido láctico ya no es el responsable de esta sensación de ardor muscular. Y atención, porque tampoco para las investigaciones científicas más actuales, el ácido láctico es el responsable de causarnos fatiga muscular. Y te voy a dejar todos los enlaces, como siempre, a las investigaciones científicas y las fuentes consultadas para hacer este vídeo, aquí debajo, en la descripción, para que puedas ir a ampliar cada punto que te interese. Y ahora, habiendo entendido esto del pH, volvamos al punto central del vídeo de hoy, el bicarbonato de sodio y cómo este elemento puede afectar el pH de nuestro cuerpo. Sucede que el bicarbonato de sodio tiene un pH alcalino de 8.4 y con esto puede desempeñar un papel muy importante en la amortiguación de los efectos del hidrógeno y su acidez en nuestros músculos a la hora de hacer ejercicios intensos. Curiosamente, o no tanto, nuestros riñones producen naturalmente bicarbonato para ayudar a nuestro cuerpo a mantener niveles adecuados de pH. De esta manera, durante el ejercicio intenso, el bicarbonato y otros agentes amortiguadores actúan sobre nuestros músculos para extraer de ellos al exceso de nitrógeno, llevándolo al torrente sanguíneo y permitiendo que nuestros músculos bajen su nivel de acidez. Luego, por supuesto, nuestro aparato excretor, a partir del sudor, de la respiración y de la orina, se encarga de eliminar todas estas sustancias que en exceso hacen que nuestro cuerpo no trabaje del todo bien. Y por todo esto, según la ciencia, la teoría con más fuerza en la actualidad es que complementar con bicarbonato de sodio puede ayudar a este proceso, permitiendo que nuestros músculos logren ejercicios de alta intensidad durante más tiempo. Y esto, si bien está en cierta forma de moda y está siendo muy investigado en los últimos años, no es algo nuevo. Los científicos han examinado y han estudiado los efectos del bicarbonato de sodio sobre nuestro cuerpo por más de 80 años. Y las investigaciones han determinado que la suplementación con bicarbonato de sodio puede mejorar las mediciones de rendimiento como la velocidad, la potencia, la capacidad de trabajo y hasta la falla muscular. Pero de todo esto, el bicarbonato de sodio parece ser particularmente beneficioso para la resistencia muscular. Esta revisión de estudios encontró que la suplementación con bicarbonato de sodio aumenta significativamente la resistencia muscular y el rendimiento en grupos musculares, tanto pequeños como grandes. Y al mismo tiempo, muchos de sus beneficios también se pueden observar al final de un entrenamiento o una prueba de resistencia, lo que puede ayudar a muchas personas en ese envión final. Y resultados muy similares se han encontrado en pruebas de carreras pedestres como de ciclismo, natación y deportes de equipo. En cuanto a los efectos puntuales del bicarbonato de sodio sobre nuestra fuerza muscular, los investigadores creen que desempeña un papel limitado debido a la corta duración y al máximo esfuerzo de este tipo de trabajos. Es decir, no se ha observado que aumente nuestra fuerza muscular. Sin embargo, especulan con que sí puede ayudar a prevenir su disminución debido a la disminución de la fatiga muscular. Al menos hasta la fecha, parece que el bicarbonato de sodio juega un papel más importante en la resistencia muscular que en la fuerza. Es decir, en cuánto tiempo podemos mantener a nuestros músculos activos trabajando. A eso se refiere la resistencia muscular. Y veamos ahora cuáles son las diferentes formas de consumir bicarbonato de sodio y cuáles son las dosis recomendadas también por estas investigaciones científicas. Pero antes de eso, déjame recordarte que si llegaste aquí por casualidad, te invito a que te suscribas al canal y por supuesto a que le dejes tu me gusta a este vídeo porque eso ayuda muchísimo al desarrollo de este canal. Los suplementos de bicarbonato de sodio pueden encontrarse tanto en cápsulas como en tabletas o bien el bicarbonato de sodio en polvo, que es el más común de todos, el que solemos encontrar prácticamente en cualquier farmacia o inclusive en supermercados. Y hay que decir que en todos los casos, en todas sus presentaciones, los beneficios son los mismos. La única diferencia que podrás ver es la practicidad, qué tan práctica te resulte una presentación más que otra. Y según la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, la dosis óptima parece ser de 0.3 gramos por cada kilogramos de nuestro peso corporal e ingerirlo con agua entre una y tres horas antes de realizar el ejercicio. Por ejemplo, para una persona que ronda los 75 kilos, como en mi caso, estaríamos hablando de un promedio de unos 22 gramos de bicarbonato de sodio para consumir antes del ejercicio. Y esto, por supuesto, que son valores aproximados, no tienen que ser exactos. Tenés que tener en cuenta que dosis más grandes, superiores, no te van a producir más resultados. Por lo contrario, si exagerás las cantidades, podrían traerte algunas consecuencias negativas que ya vamos a ver en unos segundos más. Y estas consecuencias negativas en algunas personas también pueden aparecer cuando el bicarbonato de sodio se consume muy cerca del ejercicio, es decir, con muy poca antelación sin respetar esta hora mínima. Si este es tu caso, y aún aumentando el tiempo de separación entre el consumo de bicarbonato de sodio y el ejercicio, seguís experimentando síntomas negativos, puedes probar disminuyendo esta dosis a cantidades más pequeñas como 0.1 o 0.2 gramos por cada kilogramo de peso corporal y consumir al bicarbonato a lo largo del día, por ejemplo, como parte de tu desayuno, tu almuerzo o tu cena. A la hora de hablar de los posibles efectos secundarios negativos, hay que decir que el bicarbonato de sodio en términos generales se considera seguro, siempre y cuando lo ingieran personas sanas, por ejemplo, sin cuadros de hipertensión y que lo hagan en las dosis que hablamos recientemente. No obstante, hay que tener en cuenta que cuando el bicarbonato de sodio se mezcla con el ácido de nuestro estómago, produce gases y esto en algunas personas puede causar dolor abdominal, hinchazón, náuseas, diarrea, vómitos, gases y eructos. Estos efectos secundarios parecen depender de la dosis, lo que significa que dosis más altas pueden provocar un empeoramiento de los problemas estomacales. Además, como dijimos, no todo el mundo experimenta estos efectos secundarios no deseados, con lo que la gravedad de los síntomas no solamente va a depender de la cantidad de la dosis, sino también de la sensibilidad personal. Si sufrís algunos de estos efectos secundarios, algo que también puede ser efectivo es consumirlo junto a comidas ricas en carbohidratos y en lugar de consumirlo en polvo con un vaso de agua, tomarlo en cápsulas con cubierta entérica, para de esta forma amortiguar su impacto en nuestro aparato digestivo. Otra cosa que hay que tener presente es que el bicarbonato de sodio contiene sodio y por lo tanto aumenta nuestros niveles de sodio en sangre, con lo que va a aumentar nuestra presión arterial. Por lo tanto, y a pesar de ser una sustancia de venta totalmente libre como lo es la sal de mesa, las personas que sufren de estos cuadros deben consultar con su médico antes de consumirlo. También hay que tener presente que grandes cantidades de sodio van a hacernos retener agua líquido en el cuerpo. Y si bien una mayor hidratación es muy útil y necesaria para quienes hacemos ejercicios, especialmente en épocas de calor, puede ser una desventaja para aquellos atletas que compiten en deportes de categorías por peso. Finalmente te recuerdo una vez más que tanto este vídeo como todos los de este canal tienen un fin meramente informativo. Son un compendio de información científica con sus correspondientes citas aquí debajo, información que está publicada, que podés acceder y verla en cualquier momento. Simplemente aquí lo trato de ordenar un poco y poner en un lenguaje más entendible. De ninguna forma este vídeo ni ningún otro del canal significan un diagnóstico y mucho menos una indicación de un tratamiento para nadie. Son simplemente información. Para diagnósticos y tratamientos debes consultar a tu médico, un profesional que te lo indique de forma personalizada. Es algo que siempre incentivamos a que hagas desde este canal. Me despido dejándote un abrazo de finisher y pidiéndote que si te gustó el vídeo por favor le dejes tu me gusta y que me ayudes también compartiéndolo en tus redes sociales o con tus contactos de whatsapp con personas a las que les interesen estos temas. Y también te voy a pedir que si podés dejes aquí debajo un comentario. Si ese comentario empieza con la palabra bicarbonato. Me voy a poner muy contento porque voy a saber que llegaste hasta acá y que de alguna forma este vídeo te sirvió. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Para el que falta poco, abrazo de finisher para todos.